La comunidad italiana a través de la Sociedad Italiana de Jujuy recibe en un plenario a funcionarios de la Cancillería que está en la ciudad de Córdoba, pero fundamentalmente a un diputado italiano de origen argentino que tiene representación en el Parlamento Europeo en Roma y que es el diputado borghese, con toda una comitiva que hace de esta visita una visita histórica para la Sociedad Italiana de Jujuy El Intendente participó del Encuentro Nacional de Intendentes en Buenos Aires ¿Qué balance puede hacer de este encuentro? Bueno, un encuentro muy importante para redondear todo aquello que tiene que ver con la actualidad de los municipios, que por cierto con la crisis dura, difícil pero nos permite encontrar también en todo el gabinete que estuvo prácticamente en esta reunión cumbre federal en la Ciudad de Buenos Aires, la posibilidad de intercambiar experiencias, de intercambiar contactos que permiten también estar más ligados a todo lo que son las políticas nacionales, sobre todo en cuestiones relacionadas a la ciudad, en hábitat, en infraestructura, etc. Y de alguna manera también nos permitió, en el caso especial de Jujuy, ser honrados con la posibilidad de formar parte de uno de los cuatro paneles de tres intendentes que hubo en esa intensa actividad, que llevó a más de 1200 intendentes donde tuve la oportunidad y el pedido del Ministerio del Interior, a través de Rogelio Frigerio, de explicitar y mostrar la obra de Río Civil Civil, que es una obra ya emblemática a nivel de todo el país, de cómo se puede transformar una ciudad.